Hola queridos amigos ¡Sí, sí, sí! ¡Un, dos, tres! ¡Alegría, alegría! ¡Vamos, eso! ¡Un, dos, tres! Recordando esos grandes desfiles multitudinarios con la calle de Andrés San Antonio con todos los amigos, ¿eh? ¡Eso, eso! ¡Jumba! ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Fiesta, fiesta, 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 Eso, 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 eso Y que viva el día San Antonio, eso sí Y toda su gente, ¡vamos! ¡Vamos! Y seguimos, seguimos ¡Baila y baile! ¡Y beluzzi, y beluzzi! ¡Eso, eso! ¡Fiesta, fiesta! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Pupe! ¡Pupe! ¡Díbeluzzi, y beluzzi! ¡Díbeluzzi, y beluzzi! ¡Gracias amigos! ¡Un abrazo grande para todos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!